¡Hola mis fabulosas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, como yo les conté hace unos días, a mí en esta época de frío se me resecan mucho las manos y los pies, sobre todo los pies, y obviamente me empiezan a salir todas estas pielecitas muertas. Entonces, en el día de hoy, nuestro bueno, bonito y barato son dos tips que nos van a ayudar con este tipo de problema. En primer lugar, para las personas que les sale muy pocas pielecitas muertas en los pies, yo les recomiendo, porque fue algo que yo descubrí un día inventando, es que uno obviamente se pasa la lija o se pasa en unas piedras que se llaman piedra pom, si no me equivoco. En vez de uno pasársela, como es la costumbre, con el pie mojado, pasesela con el pie seco. Sí, usted agarra su lija, su piedra, y se la pasa por el talón del pie, por donde tenía la pielcita muerta, usted se la pasa pero con el pie seco, y usted verá que suave le queda el pie. La verdad es que es una cosa que es increíble, porque uno siempre lo hace con el pie mojado y entiende que es lo mejor, pues no. Agárrelo con el pie seco, se pasa su piedra, como ya dije, o se pasa su lijita, y usted verá que bien. Yo le iba a enseñar mi lija, pero mi lija murió porque se rompió, no sé qué le pasó y se rompió. Bueno, y en segundo lugar, para esas personas que sí realmente se les reseca mucho, mucho el pie, y les salen muchas, muchas pielecitas, yo les tengo la solución perfecta. Vamos a agarrar agua tibia, ¿verdad? No tibia casi fría, sino tibia un poquito caliente, y les vamos a echar un muy buen chorro de Listerine y un muy buen chorro de vinagre. Este es vinagre de manzana, pero pueden usar este, o pueden usar el vinagre blanco o transparente común de toda la vida. Entonces, en esa agua tibia, ustedes echan un buen chorro de estos dos productos, y luego, obviamente eso se mezcla, luego mete los pies y los deja allí por de 15 a 20 minutos. Señores, después que pasen estos 15 a 20 minutos, usted saca sus piecitos, por supuesto, y procede a pasarse su lijita, o procede a pasarse su crema, su piedra, y usted vea qué rápido y qué fácil se le quitan todas esas pieles, pero en un plis plas. Señores, es una cosa que es fabulosa, y que es súper rápido, y que el pie le queda muy, muy bien. Si ustedes lo han usado, si tienen algún tips mucho mejor que eso, me lo cuentan. Así que yo creo que este es un tip bueno, bonito y de dato. Así que nada, mis queridas amigas, en la cajita de información, como siempre, todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerda que si usted no se ha suscrito, en el botoncito que está debajo, que es lo que tenga que ser, dale click y suscribirse. Y usted y yo, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.